Fue una película muy hypeada, tanto por la crítica especializada como por espectadores, así que me llené de curiosidad por saber si era para tanto, si era verdadera esa especie de culto que se estaba formando alrededor de la cinta. Desde el vamos les digo que es una gran película, iría a verla por segunda vez. En lo que es del 2019 es de las mejores obras que pude visualizar y ha superado las expectativas que yo me creé. Esta es una historia triste y oscura. Joker nos presenta a Arthur, un comediante que intenta dar gracia. Antes de su transformación en el Guasón se nos presenta a un hombre con una enfermedad mental intensa. Él vive junto a su madre en un departamento decadente y se gana el pan como payaso para una agencia. Finalmente una serie de eventos en la vida de Arthur Fleck lo apremian a transformarse en el Joker. Joker me sorprendió para bien. A grandes rasgos es pesimista y su ritmo es atrapante. Este es un mundo que no lo trata bien, que no trata bien a nadie. Es un mundo injusto, cruel y violento. El apartado fotográfico me parece maravilloso. La paleta de colores es excelente. Es notorio que Scorsese tuvo que ver en la producción. Que se haya basado en el diseño de Taxi Driver es muy acertado para contarnos este relato. Es perfecto para mostrar la decadencia de la ciudad, donde los poderosos son cada vez más poderosos y los pobres son cada vez más miserables. Es una ciudad que pide a gritos un cambio, y ese cambio se llama Joker. La elección de la época, los años 70, no pudo hacer mejor. Los años donde la gente estaba furiosa, negativa y violenta. Nota. Esto es evidencia para Warner. La estética de otros grandes filmes para contar historias de los personajes de DC. Una película de Batman dirigida por Fincher con la onda de Seven. Por favor. Los fotogramas emanan depresión y anarquía. Desde el comienzo hasta el final te sumergís en esa atmósfera negativa que desborda la película. Me sentí bajoneado, sin ánimos, triste. Es un largometraje pesado que nos arrastra con su enfoque. El soundtrack es fenomenal. El metraje se adueña con facilidad de las canciones. La desesperanza que emana el instrumento de cuerda es exquisita. Todo el diseño sonoro se desenvuelve de forma magistral, en especial con los brotes de locura. Nos adentramos. Somos empujados a la cabeza del protagonista. A ver, no es algo que no se haya visto nunca. No estamos frente al ciudadano Kane o el padrino. Pero, de lo que ya conocemos dentro de la industria, está todo muy bien empleado. Y en el género de los superhéroes, es un respiro de aire fresco. Se desarma el Joker. Se lo reconstruye para convertirlo en algo infeliz y doloroso. El guión está muy bien trabajado, con unas buenas vueltas de tuerca. Es un revival muy efectivo. La película no sería tan encantadora si no fuera por Joaquin Phoenix, quien con su acting crea tantos matices. Nos muestra ternura, miedo, emoción, terror, asco, compasión. Representa un cuerpo y alma que transmite a un ser débil, lleno de resentimiento, para luego encarnar a un personaje perverso. El mano a mano entre los personajes de Joaquin y Robert es bestial. Su discurso sobre la moral y los gustos es genial. Tiene frases espectaculares. Es interesante cómo podemos empatizar con este personaje a pesar de sus cuestionables y controversales acciones. La idea de la risa dolorosa es tan certera que da justo en el pesimismo. El enfoque que le dieron a la historia me parece muy correcto. Se aleja mucho de lo que nos estaban mostrando. Eso la hace única. Es una producción que merece ser vista sentado en la butaca. Si no la vieron, dejen de ver este video y vayan ya mismo al cine, que es una gran inversión de tiempo y dinero. Gracias por ver el video.